Que buen sueño A que malo huele ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Espera, estoy ¿Qué hago en la cárcel? ¿Escuchó a alguien? A ver, pero... ¿Elías? ¿Qué haces haciendo caca, Elías? ¿Qué tal? Hombre, yo creo que deberías preguntarte más ¿Qué hacemos aquí, no? No lo sé, yo estaba durmiendo Chaval, es súper enorme Ojalá pudieras verlo, tío A ver, espera No puedo, no tengo forma de verlo Es enorme, parece un barco, ¿lo saco para que lo veas? No, no, Elías, no seas asqueroso, anda, por favor, escúchame ¿Por qué hacemos aquí dentro? Yo qué sé, no tengo ni idea, de verdad, te lo juro Pero pongo el reto de likes Mira, yo puedo ver aquí el reflejo de mi habitación incluso, tío ¿En serio? Sí, en este cristal rosa tan raro Voy a poner el reto de likes, Nacho ¿Cuál va a ser, Elías? El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal si todavía no lo está Vale De acuerdo, tienen que dejar rápidamente like para alcanzar los 311 likes Y tienen que comentar la palabra prisión Vale, pues Pues, cuates y amigas Por favor, superen ese reto de likes que acaba de poner Elías, ¿vale? Y comenten también sus países ¡Órale! Miren, soy mexicano Vale, Elías ¿Qué pasa? ¿Seguro que no quieres que lo saques? Elías, ¿por qué voy a querer que saques algo de ahí? Yo qué sé, me aburro, Nacho No tengo tecnología No tengo ni siquiera un libro para leer ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo podemos salir de aquí, tío? Yo qué sé, esto está más duro No sé, piensa ¿Cómo podemos salir? Yo qué sé He intentado darle martillazos así con la cabeza Pero ni siquiera eso Es piedra de la fuerte ¿Y si me ayudas a romper esta valla? Vaya, que no ¿Ayúdame? ¿Se rompa las uñas o qué? Ayúdame con la cabeza Nacho, no puedo romperme las uñas Bueno, ayúdame con la cabeza, Elías No con las manos ¿Aquí quitas el mueble? Ya está, lo he roto Hola ¿No puedes pasar por este hueco? No, no puedo pasar por este hueco, obviamente Intenta pasar por el hueco, Elías No puedo Vamos, Elías, inténtalo No puedo Pero, como vaya basura de enano Nacho, soy enano Pero mi cabeza Estás viendo lo que ocupa, ¿no? Mira, mi cabeza Mira, mira como un bloque A ver, a lo alto es larga, sí Pero mide como un bloque No puedo pasar Pues, escucha Tenemos que planear algo para salir de aquí, Elías ¿Cómo podemos hacerlo? Yo que sé A ver, déjame pensar Déjame pensar Yo que sé Oye Asúmate, a ver si la ves ahora desde aquí A ver No la veo, Elías Gracias a Dios, no la veo Es que es increíble Voy a tener que tirar ya de la cadena Qué asco, por favor Pero espérate Espérate a ver si lo consigo encontrar, hombre Que a lo mejor puedo romper este cristal Que a lo mejor no es un espejo A lo mejor es un cristal Porque estoy notando Que claro, el reflejo de la cama Es una cama distinta Pues hombre, si es distinta, hijo Vale Espérate, Elías Lo voy a intentar Ahí va Es otra celda Qué bien Bueno, qué mal ¿Hay alguien en esa celda? No, pero está cerrado también Ala ¿Qué? Pues, Elías A ver, hay que planear algo, tío Piense un poco, razona Yo que sé, Nacho Yo no estoy acostumbrado a que me encierren Sin previo aviso A ver Tiene que haber alguna forma De hacer esto Fuera hay alambre de espino, por cierto Perfecto Pues no podremos salir A ver Puedo intentar romper una de estas puertas, Elías Pero están demasiado duras ¿Una de estas puertas? Pero eso está muy, muy Pero que muy duro Está muy, muy duro A ver, Elías Ya se, ayúdame a romper esto Vale Uy, no, espera Ahora que lo digo A lo mejor hoy me estoy complicando demasiado ¿Por qué? Porque el suelo es graba ¡Ah! Tipo Y yo puedo ir por debajo Así, ¿no? Sí, pero fuera no se puede ir Puede venir a mi celda No No, Elías Confía en mí Pero la piedra se puede romper Vale Elías Dame tu energía Dame tu ki Hazme un cántico gregoriano ¡Ya está! ¡Funcionó! Bueno, pero sí que tengo energía Mírame, Elías Estoy fuera Ábreme, por favor Y tú no toma tierra para comer Y toma gravilla No me abres No Vale ¿Has tirado a la cisterna? Sí O sea que no voy a poder ver encima lo que has hecho Bueno, es que ya empezaba a oler fuerte, Nacho Pero si lo hubieras visto Tú has visto las atracciones estas Que son como una montaña rusa Pero en el agua Que sueles ir en un tronco gigante Parecía eso, tío ¿En serio? Vale, ya está No detalles No detalles Ya eres libre Anda, ya eres libre Le he dado incluso un lametón Ay, por favor Por favor, Elías ¡Qué asco! ¡Qué cerdo, tío! A ver, ¿qué hora es? Cuidado, cuidado Dos de la mañana Es muy tarde, ¿eh? Pero no hagas ruido ¿Pero por qué? Si no hay nadie Mira, no hay nadie En las oficinas, parece No puede haber alguien vigilando ¿Quién va a haber vigilando, Elías? Aquí no hay nadie Vamos a salir Venga, Elías Ven por aquí Por la puerta Venga ¡Cierra! ¡Oh, Dios! Te he dicho, Nacho Que habría protección De algún tipo ¿Y qué hacemos ahora? No sé ¿Saben que hemos salido De nuestras celdas? Tenemos que encontrar Un arma o algo, Elías Y no tengo la caca Si no se lo hubiera tirado De la cara ¡Qué asco das! Por favor ¡Qué cosa más horrible! Vale, busca algo Tiene que haber algo Es una prisión En la zona de policías Vale, nada Elías, aquí hay uno en teléfono ¿Y qué quieres que hagamos Con el teléfono? No sé, ¿Lanzárselo? Llamamos a la policía Y les decimos Que estamos intentando Oír de la policía ¡Busca algo, Nacho! ¡Busca! Bueno, vamos a ver Siempre tienes que minimizar Todos los esfuerzos que hago, Elías A ver, busca A ver, por aquí ¡Elías, otro teléfono! ¡Esto! ¡Esto sí que es un teléfono! ¡Mira lo que tengo! ¿El qué? A ver ¿Qué tienes? ¡Oh! Solo hay una, eh ¡Ostras! ¿Solo hay una? Sí Y solo hay esta munición ¡Tremendo, bicho! A ver, ¿qué munición? ¿Solo esta? Sí ¿Cómo? ¡Wow! ¿Pero cómo se recarga esto? ¡Anda! ¡Estoy recargándolo! ¿Ya está cargado? No me haces con eso ¡Sis balas! Es una magnum de estas poderosas No, no, y tan poderoso Vaya, como que la mira es más grande que tú Espérate Vale, esto Yo me protegeré con un palo Elías, no creo que con un palo puedas defenderte muy bien Bueno, se intentará Bueno, vale Está bien, Elías Eh, hacemos una cosa, ¿vale? Para ir limpiando esto Entonces reclamo Venga, venga Mira, ya vienen, ya vienen Ya vienen los agentes Ya viene la mano dura de la ley Mira, mira Espérate, tengo una idea ¡Soy morenito! ¡Mira, mira! ¡Oiga! ¡Ostras! ¡Menudo cañonazo, eh! No se resisten Pero, vale Espera ¡Apúntele bien! ¡Estoy apuntándole! Oye, pero no quita tanto como yo me esperaba, ¿eh? Vale, dale, dale ¡Estoy dándole! Es que es complicado darle si se mueven Vale, vale ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Vale, tengo que seguir recargando Oye, hay pocas balas No va a dar suficiente Estoy preparando un palo Porque está claro que apuntería Bueno, es que se mueven, Elías ¿Qué quieres que le haga, hijo? Hombre, no Si quieres se queda quieto Para que les des ¡Anda! Vale Elías, está muy fuera Estoy fuera Hay muchos, ¿eh? Vale, dale Dale ¡Ay, Dios! Vale Tengo que buscar algo Tengo que buscar algo Si apunto bien, puedo gastar dos balas de una ¿Dónde estás? Estoy buscando algo para defenderme Bueno, vale Yo, si apunto bien, puedo cargarme a varios de un disparo, ¿eh? ¿En serio? Sí Eso es Aumenta el line Aumenta el line Vale, ahí estamos ¿Sabes qué pone aquí? Vale Dale, dale, dale Ahí está Creo que he pillado la perpendicular Perfecto La perpendicular Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? He hecho gracia Vale, vienen dos, vienen dos Espérate, espérate La azuco lateral Haz un colateral Voy, voy, voy Toma ¡Eh, que te lo has hecho! Hombre, soy buenísimo Hay muchos, Nacho Hay más por ahí No te preocupes, Elías ¿Tenemos el...? ¿Has tomado dos o a uno? ¿Eh? Dos o a uno ahí No lo sé A unos cuantos, supongo Imagino, espero Vale 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 Yo tengo algo escondido Ahora lo tenemos Vale, ok, Elías Yo sigo recargando Porque, bueno Quedan 28 balas más 6 Quedan poquitas, en verdad, ¿eh? No te preocupes Ahora te doy refuerzos ¿Cómo me vas a dar refuerzos? Tranquilo Tú sigue disparando esos polis Pero, oye, Elías Creo que disparar a policías Es un delito capital Hombre, y tanto ¿Puedo ir preso Por disparar a policías? Sí, por escapar de la prisión Y muchas cosas más Hombre, pero yo escape Porque estaba metido De forma injusta Se habrán equivocado ¿Vale? Oye, va Me acabo de cargar Tienes un disparo, ¿tú? ¿En serio? ¿De verdad? Te traigo algo Para que puedas defenderte Es mejor que un palo, Nacho ¿El qué? Es mejor que un palo No quiero Ahí va Que vienes en tu vehículo Toma, te suelto algo, ¿eh? Espérate Vale, tírame el pare cacare Muchas gracias Ahí va ¿Una llave inglesa? Sí ¡Qué locura! Siempre quise una llave inglesa, Elías Ajá ¿Sabías que las llaves inglesas Comúnmente no son de Inglaterra? ¿De dónde son? Podían ser de Taiwán Ah Así que lo correcto sería Llamarle llave taiwanesa Vale, pues perfecto Ahí va ¿Cómo suena la llave taiwanesa, eh? Suena duro Sí, tiene filamento de yunque Oye, pero me siguen quedando Bastantes balas, ¿eh? Bueno, utilizo las balas Pero si te quedas sin Pues tienes una buena llave inglesa Con la que abrirlas la cabeza Hombre, Elías Yo creo que los policías tampoco ¿Puedo grabar todo? No Lo estoy grabando Saluda Elías, no creo que debas de grabar esto, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, lo estoy documentando ¿Pero para qué? Porque se ha visto un documental Sobre mi vida delictiva Elías Hoy hemos escapado por decimoquinta vez De una prisión Esta vez nos han encerrado sin motivo Así que es justo Elías, no creo que debas de estar grabando esto, eh Por lo que sea ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Porque estamos cometiendo varios delitos? Sí, me están quedando en primera plana Es que estoy grabando con mi nuevo iPhone Yenga Anda, el iPhone Yenga Qué guay, tío Es el que lleva la tecnología del iPhone 16 Pero yo lo tengo antes Ajá Luego te paso lo mismo Tranquilo Vale, me queda solo una bala, Elías Utilízala bien Espérate, que quede espectacular Bueno, pues me parece que ya no queda nadie Genial Ven, Nacho Nacho, Nacho A la izquierda Tíralo en estos cubos de basura ¿El que? ¿El revólver? Sí, claro ¿Gasto la bala? Eh, sí Vale Vale, perfecto A ver si te voy a tirar una bomba Ya está Vale, y con la llave inglesa, ¿qué hago? ¿También tiene sangre de una gente? Eh, tírala también, sí Vale, ¿y qué hago con la carne de oveja y lana que he conseguido matando una oveja? Eso para cenar hoy Pero, oye, Elías, pero a lo mejor era tu amiga Eh, puede ser, pero bueno, muerta ya está Así que le vamos a rendir homenaje Hoy cenamos en el laboratorio, ven Ahora enciendo unas velas, ¿vale? Que está un poco oscuro Sí, está demasiado oscuro ¿Qué ha pasado aquí adentro? Porque está muy oscuro Pero ¿por qué está tan oscuro? Porque siempre está oscuro de noche Pero no va a estar electricidad Vale, mira, ya encendí los paneles de aquí Vale, entonces, ¿qué tenemos para comer hoy? Tenemos pan Tenemos carne Tenemos tomate Y pan Yo creo que más que suficiente Bueno, bueno, para hacer un filetito Wellington Ahí, ¿no? Venga, pues ¿sabes qué hora es? Eh, debe ser a las 11 y 40 No, es la hora de ir a por la barbacoa Hoy se cena, familia Pues nada, vamos Voy contigo No, no, quédate aquí Ah, vale, perfecto Pues me quedo por aquí En fin, eh Chiquillos, chicas Nos hemos escapado del laboratorio Bueno, del laboratorio, no, perdón De la prisión De una forma un poco peculiar Y nada, ahí se va Elías Con su asiento cóptero Ahora vuelvo, Nacho Voy a comer la barbacoa Perfecto Con lo menos vamos a poder comer Una buena barbacoa rica, rica En fin Esperemos no ir presos de vuelta A una prisión de máxima seguridad O algo raro Lo más raro Lo más raro ¡Gracias!